¡Allá voy! Si pudiera bajar una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero, hey Está en mi cerebro Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el arco al cuerpo Y su río Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño En tus sueños Si escuchas el llamo de mis lamentos En tus sueños No sigues dormida Que es verdadero Que es verdadero, hey No, no, no es un sueño Me alegro Me alegro Me alegro Que a veces al final No encuentro Cuando me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me llena el alma y el cuerpo Sonrío Cuando menos me enamoro Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina